Vale, yo estoy esperando. Me encanta que siempre me tenéis que esperar en el camino un rato. Sí, me cargo muy rápido. Oh, aquí se puede hacer el trucazo. Hay que quedarse mirando un rato. En bola hay un orbe. Y nos sacamos una misión al tiro. Yo tengo que esperar 15 segundos en cámara. Creo que lo mejor que podemos hacer es ir. Sí, igual. ¿Dónde está la linterna? Ahí abajo. No la veo. Es que no se agarra. Yo aprieto la E y no se agarra. Tengo encima una cámara. Sí, mi linterna. Voy a llevar el Spirit Bomb. Y el termómetro. Pero no. No, ¿qué? Nunca había venido a este mapa. De verdad. Yo lo había visto en Gameplay no más. Es enorme. Estas cosas tienen para encender luces, ¿no? Hay que ir encendiendo las... ...las luces. Sería una lástima que los presos no tengan luces. Bueno, ¿qué podrían hacer los presos en completa oscuridad? No lo sé. Tú dime. Que no hagan en el baño. Baja. ¿Por dónde? Ah, es que se abre para afuera está. Ah, ya está del inicio. Bueno, es bueno tener un rodeo ahí. Por si es que nos persigue. Mira qué horrible. Estoy... Mira, apaga toda la linterna. Estoy apuntando con mi linterna al fondo y no se ve nada. Ha sido enorme esta basura. Escuché una reja abriéndose. Buah, este mapa es enorme. ¿Por qué nos metimos aquí? ¿De quién fue la idea? Oye, ¿el termómetro te hice algo o no? 19. Cortó la luz. Eso es que no nos quiere aquí. Sí, confirmo. ¿Y dónde está el... ...el transformador? ¿Quién sabe? ¿Qué es eso? ¿Esto? Tiene que ser la sala del... Ah, no. Es una esposa. Ah, el fantasma es casado. Esto tiene que ser la sala del alcaide. Pero no me cerrí. ¿Tú? Después de ese chiste... Agradece que no fuera esta. Agradece que no fuera esta. Pensé que iba a pasar piola. ¿Eso de que entré al... ...al... ...al sitio... ...se me pese el sonido? Ay, me pegó un portazo. ¿Vieron eso? No. A la gente. Mira ahí. ¿Puedo estar jugando? Vamos a dejar de jugar y voy a seguir parpadeando y nos vamos a caer encima. Agua. 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 Mira lo que hay ahí abajo, en el piso. Ah, pero tú estás delante. No, no, no. ¿Tú fuiste el que lo miró? ¿Tú fuiste el que lo miró? ¿Tú fuiste el que iba por él? ¿Tú fuiste el que iba por él? ¿Qué es esto? Un libro. ¿Pasó como que es una biblia? Buah. Son presas XL. Van a necesitar un... ...un Waterford de tamaño. No. Libertad a los presos políticos. Libertad a los baneos po... No. No, no. No. ¿Qué? No. Mira ahí, mira. Lorea. No. Mal momento para encerrarme. Es que estamos... Llevamos andando vueltas mucho rato. Where are you? ¡Ah! ¡Está moviendo! ¡Está moviendo! ¡Está moviendo! Y... In... 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 Inspe... Pe... Inspector... Inspec... 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 In... Inspec... Inspec... Inspección... Y... Y lo dejó ahí, en inspección está. Y que mierda, es inspección? Nos demos la vuelta, vale. ¿Te parece buena idea? ¿Y por qué le...? Estoy siguiendo. Encima no me respondió si le parecía buena idea. Uh, que hay una salida. Confirmo que era buena idea. De poder respirar un poquito, hacer ejercicio. ¿Volvimos a dónde mismo? Este del otro lado, eso sí. ¿A vos? Sigo sin sentir que sea un progreso. ¿Hay otra Ouija? No, estoy glisseando. Sigo a prenderla, a acabar lo que me quede cordura. ¿Y estos PC para qué están, no? ¿Para jugar LOL? Lógicamente, porque esos son los presos. Acá juega el equipo de LOL de los presos, mira. Justo hay 5 PC. Y este es también el Chouch. ¡Sí! ¡Oh, mira está todo! Porque en alguna parte tienen que inspeccionar a los presos antes de... ...deseldearlos. A la entrada, ¿o no? ¿Con qué me estoy chocando? Si esto es la entrada. ¿Esto tiene que ser inspección? Interrogación. Eh... es esto. Y hay temperatura bajo cero. ¿Cuál dijiste que hay inspección? Interrogaciones. Ah, en interrogaciones. ¿Y ya tenemos una prueba? Ah, es verdad que está en una bruciapada. Y ha botado un vaso. ¡Ah! Está detrás mío, está detrás mío, está detrás mío, está detrás mío, está detrás mío. ¡Ah! Lo vi, lo vi caminar. No vi una mierda. Pensé que estaba corriendo y estaba pegado a la pared. Quiero... ...dejar esto. ¡Déjalo, weón! Y ahora corre. ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! Ven, ven, ven. ¡Dale algo! ¿Vamos a buscar las cámaras al menos? Vale. Hoy revisamos el mapa completo. Para que esté el inicio. ¡Qué triste! Bueno, pero pudimos hacer chistes de prisión. ¿Sí? No voy a repetirlo. Esta... La segunda cámara debería darnos orbes si es que... Ya. Si es que alguna nos sirve. Bueno, en caso hipotético, alguna nos sirve. ¿Pusiste cámara ya? No. Vale, voy entonces. Hay que encontrarlo al otro lado. Hay que encontrarlo al otro lado. Oh. Es que estoy sin la linterna. Bajo cero. Bajo cero. No. Yo creo que... Lo voy a poner aquí. ¡Alúmbrame! ¡Alúmbrame! Pero alúmbrame. ¡Alúmbrame! ¡Alúmbrame! ¡F! ¿Con la F? ¡No, bro! ¡Alúmbrame! ¡F! ¿Con la F? Sí, con la F. ¡Alúmbrame! ¡No! ¡Danos una señal! ¡Pero espera que salgamos! Pinto Hizo dibujo satánico Escribió satánicamente Sí, escribió muy satánicamente En escala de satanismo Eso es muy satánico Escritura satánica Puede ser un demonio o un yurei Yurei, qué mierda es un yurei Demonio Nos faltaría Spiritbox Si es que es demonio Y orbe si es que es yurei Y como acabamos de poner la cámara Creo que por un momento ¿De qué me acabo de dar cuenta? Tu cámara Está apagada Puta la wea Tengo que volver de nuevo Voy a morir Voy a morir Casi Me muero Ni siquiera puedo poner bien la cámara Hazlo tú Ya Me quería tocar la chalea Ay, Dios mío Prendo la cámara apagada Pero es que yo estaba seguro Que la había dejado encendida ¿Esta es cierto? Asumo que sí ¿A cuánto estamos de gordura todo esto? Ah, no estamos mal De hecho yo estoy mucho peor Ah, claro Porque usé la ouija Está al 10 El coso MF Que marca aquí Está al máximo La línea roja está Sugiero salir Morí Morí No Morí No Chao Adiós No, no, no Corre, corre, corre Corre No se Mira ahí Mira ahí Mira ahí No me dejes solo No Bueno Que no cuenda el pánico March Contrólate Depende de mí La misión depende de mí Entonces arranco, ¿no? Ah, verdad Que no me echen ni una prueba Tengo solamente Mi linterna Por lo que Voy a llevar La sal ¿Y no tenemos crucifijo? Ah, no tenemos crucifijo Una misión menos ¿Y cuál era la otra? Sal, crucifijo Incienso Mira ahí traía un incienso, ¿no? Ahí hay otro Y asumo que si me muero yo Salgo a la partida Nomás Asumo que estoy Tomando la sal ¿Qué? Conchetumare Dime Mira a tu izquierda No Murió intentando dar un pasito perrón Mira ahí está tirando hueá Para Murió en la pista de baile Como un campeón A ver ¿Qué cosas tengo que hacer? Sal Y me falta una prueba No tenemos fotos de nada No tenemos fotos de nada Otro fantasma Abajo cero Y nos faltaban Orbes ¿O qué era lo otro? Orbes O Spirit Box ¿Pero no ha hablado por el Spirit Box? Pero para Mira ahí ¿Qué usas ahí? Say something Say something ¿Qué usas ahí? Say me something Cántame una canción Eso pasó No era mío Arranca 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 Dame orbes Venga Aquí Aquí les espero Tranquilito Cómodo Relajadamente Con paciencia Ante todo ¡Oh! Vio un orbe Estoy segurísimo Que vi un orbe Ahí en la esquina Necesito Confirmación visual Perfecto Orbes Orbes Encontré La última prueba Encontré La última prueba Soy buenísimo Es un yurei ¿Qué mierda Es un yurei? Pasó por la sal No sé ¿En qué momento? El incienso Es que encima Necesito un mechero Para encender el incienso Que no tenemos Yo daría esto Por terminado Hicimos una pura misión Y descubrimos El fantasma Hay un mechero En mi cuerpo No tenemos mechero No tenemos Ni un mechero ¿No pueden encender El incienso En estas condiciones? No, gracias Quiero vivir Y ya que sabemos Cual es el fantasma Creo que toca Retirarnos Solo 40 lucas O sea 40 Dolarucos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!